El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y el mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Escuche esto. Para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por donde quiera, de todo viento de doctrina por estratagema de hombre, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que sigamos la verdad en amor, crezcamos, diga conmigo, crezcamos, crezcamos en todo aquel que es la cabeza y esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificando en amor. Amén. Dios me hablaba que muchas veces buscamos la presencia de Dios. Estamos en la presencia de Dios, pero quiero compartirle dos cosas que el Señor me quitaba y me enseñaba para que podamos tener un crecimiento y seamos edificadores del reino de Dios. Cuando alguien edifica, ¿qué está haciendo? Está creciendo, está levantando, sí está creciendo. Pero muchas veces no crecemos porque hay cosas que tenemos que aprender y que Dios nos va a enseñar en esta mañana. Amén. En segunda carta a los corintios, segunda carta a los corintios, en el capítulo 3, en el versículo 12 dice, Así que teniendo tal esperanza, usemos de mucha franqueza. Amén. Franqueza es algo que nosotros entendemos, pero que debemos expresar con sencillez y con sabiduría para que las personas puedan recibir. Amén. Franqueza es decir, te digo lo que siento, pero esta es la verdad. Amén. Con claridad y con una certeza de que la persona pueda recibir lo que está queriendo. Miren lo que dice después. Así que teniendo tal esperanza, usemos de mucha franqueza. Y no como Moisés, que poniendo un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Dios me enseñaba, porque yo, esto es primero por casa, ¿sabía usted o no? Siempre he aprendido y el apóstol y la profeta nos enseñan, nunca prediques algo que no lo estás aplicando en tu vida. Porque ese es el primer velo que tenemos para que no se revele lo que estamos enseñando a la gente. Y que es un velo, es algo que nos cubre, que nos inhibe, que no nos deja avanzar. ¿Por qué usaba Moisés el velo? ¿Para qué? Para que los israelitas no fijaran la vista en esa gloria que estaba en él. Y cuando un hombre de Dios, una mujer de Dios enseña la palabra con un velo, la gloria de Dios no se manifiesta para que venga la revelación del conocimiento de la palabra. Cuando nosotros, como hijos de Dios, enseñamos con algo velado, la gente no se le va a revelar la palabra, no se le va a revelar el poder, no se le va a revelar la gloria. La gloria no tiene que estar velada, la gloria tiene que tener la expresión que necesita para que el corazón de la persona se le caiga el velo. La Biblia dice que el rey de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Y una de las cosas que muchas veces hay líderes, hasta pastores, que enseñan con incredulidad. Enseñan la palabra porque un día la enseñaron, pero no tienen una revelación de lo que es la palabra. Y la gloria de Dios tiene que ser manifiesta para que el poder de Dios se revele en el corazón. Porque no es la palabra linda que enseñemos, sino la revelación que vino de Dios para el corazón de la persona. No se olvide que el corazón está velado. Dice que ellos leían a Moisés, leen hasta ahora, pero todavía el velo sigue puesto en su corazón. Escúcheme esto. Moisés pasaba días en la presencia de Dios. Pero cuando bajaba de la presencia, le colocaba un velo a la gente. Por eso tenemos que ser cuidadosos. ¿Qué enseñamos? ¿Cómo enseñamos? ¿De qué posición enseñamos a la gente? ¿Sabe qué es velo? Todo lo que esconde la gloria de Dios. Desde pecado hasta lo que usted se pueda imaginar, eso es velo. Todo lo que, todo, todo aquello que no deja que la persona reciba la impartición del cielo, eso es velo. Y podemos pasar horas hablando de todo, pecados ocultos, cosas incorrectas, manipulaciones, mentiras, engaños. A veces usamos mentiras para enseñarle a la gente para que nos crean. A veces usamos cosas para enseñarle a la gente. Amado pastor, no se ofenda, pero si usted no está creciendo, amado líder, si usted no está creciendo, es porque hay un velo que quitar. Porque no hay una revelación, porque solamente la revelación es la que trae el crecimiento para que la gente conozca al verdadero Jesucristo. Porque dice que por Cristo el velo es quitado. Cuando usted presenta a la gente, no le presente cualquier cosa, presentele a Jesucristo porque Jesucristo es el único que quita el velo. ¿Cuántos me dicen amén? A mí me sirvió esa palabra, me dio vuelta, me cambió las ideas, me cambió las cosas y tuve que renunciar a muchas de ellas. Para poder enseñar y que la gente vea a Cristo cuando enseñe, tenga la gloria de Dios manifestada. ¿Sabe cuántas veces me puse acá y dije, Señor? Y Dios me ungía y me revolcaba en el piso. Ahí sabe que está brilloso el piso porque yo le limpiaba día a día. Pero salía y el velo estaba puesto. Y la gente no me entendía lo que yo le decía. Porque claro, le hablaba detrás de un velo. Pero cuando el velo se quita, la gloria de Dios se manifiesta. Diga conmigo, cuando el velo se quita, la gloria de Dios se manifiesta. Amén. ¿Cuántos me dicen amén? Bien, la segunda cosa que Dios me enseñó para que tengamos un verdadero crecimiento es lo siguiente. No rompas las tablas. No rompas las tablas. No vayas en contra de lo que Dios te prometió. Dice en el libro de Éxodo, en el capítulo 32. Éxodo, capítulo 32. Déjenme que voy a leer acá, mi libro. Dice en Éxodo 32, en el versículo 15, dice. Y volvió Moisés y descendió del monte trayendo en sus manos las dos tablas del testimonio, las tablas escritas por ambos lados, de uno y el otro lado, estaban escritas. Y las tablas eran obra de Dios y las escrituras eran escritura de Dios, grabadas sobre las tablas. Cuando oyó Josué el clamor del pueblo que gritaba, dijo a Moisés, ¿Alarido de pelea hay en el campamento? Y él respondió, no es voz de alarido de fuerte ni voz de alarido de débil, voz de cantar oigo yo. Y aconteció que cuando él llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, ardió en ira, ardió la ira de Moisés, perdón, y arrojó las tablas de sus manos y las quebrantó al pie del monte. Escuche esto, esto es muy fuerte, porque tengo pocos minutos y quiero, pero quiero que a usted se le revele algo. Moisés venía de 40 días de estar en la presencia de Dios. Nosotros llevamos tres días en la presencia de Dios y Dios me dijo que le diga, tener cuidado de no volver y romper las tablas cuando llegas a tu casa. Porque lo que Dios te prometió, Dios lo va a cumplir. Lo que Dios dijo que va a hacer contigo, Dios lo va a hacer. Pero no rompa las tablas. Moisés baja del monte de estar 40 días en la presencia de Dios y se encuentra con un pueblo desenfrenado, pero lo triste de este pueblo era que nunca escuchó nada de Dios. Nunca escuchó nada de Dios. Y cuando él viene, encuentra al pueblo desenfrenado, haciendo fiesta, adorando un becerro y danzaban y cantaban, ¿qué le pasó a Moisés? Se enojó. A veces nos pasa a nosotros los pastores. Vos venís de la presencia de Dios ungido y le hablas al que está en tu celo. Mirá, no sé, capaz. Y eso quiere enfurecer y hacer que la ira del hombre se enoje tanto a Moisés que termine rompiendo. Y la Biblia dice que la ira del hombre no obra la justicia de Dios. ¿Cómo de otra manera rompemos las tablas? No creyendo, dudando. No dejándole a Dios que hable conforme a su palabra. Si Dios dijo que te va a bendecir, te va a bendecir. Y te va a bendecir bien. Vos no tenés que hacer nada para que Dios te bendiga, simplemente quedarte en la presencia de Él, adorarle a Él y creer en su palabra. Porque el que cree en su palabra, aunque esté muerto, vivirá. El que cree en su palabra, aunque esté muerto, vivirá. ¿Amén? ¿Cuántos me dicen amén? Aleluya. Con esto termino. En el libro de San Juan, en el capítulo 8, en el versículo 31 dice, Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él. Si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mi discípulo. Y conoceréis la verdad, y la verdad nos hará libre. ¿Qué le hace libre? ¿Qué le hace libre a la gente? ¿Qué le hace libre a la gente? La verdad. Y la verdad está acá. Está en su palabra. Usted tiene que tener revelación, pero no una palabra leída, sino una palabra revelada, con revelación. Porque la palabra de Dios dice en el libro de Hebreos, en el capítulo 12, en el versículo 4, que la palabra de Dios es viva y es eficaz. Es viva. Si usted lee una palabra, como lee un libro común, esa palabra no cobró vida, pero la palabra de Dios cobra vida en usted y en mí cuando hay una revelación. Yo me bajo y le enseño a la gente y el corazón de la gente se va a quebrantar y Dios va a poder hacer lo que realmente la palabra puede entrar y descubre el corazón y todo lo que sabemos. ¿Amén? ¿Cuántos me dicen amén? Eso me compartía, me enseñaba al Señor para que comparta con usted. Pero créame que oro todos los días para quitar el velo. Yo quiero que resplandezca la gloria. No quiero decir que la gloria está en mí, quiero que resplandezca. Porque de nada sirve que yo diga si la gente no se le revela la gloria de Dios. Porque van a seguir con velo. De nada sirve que yo diga soy un ungido y la gente no cambia. Cuando la gente se encuentra con un ungido hay una transformación. ¿Cuántos me dicen amén? Bueno, amados, yo sé que usted quiere crecer. Sume un granito más para el crecimiento suyo porque es lo que Dios quiere. Yo le invito a ponerse de pie. Y sé que hay hombres y mujeres que por mala enseñanza o por falta de revelación muchas veces enseñaron detrás de un velo. y después decimos pero la gente no me entiende. Usted sabe que no fue la pandemia no fue la pandemia la que hizo extraviar a la gente sino que enseñamos detrás de un velo por eso la gente se le da. Porque si hubiera una revelación de la gloria el que tiene una manifestación de la gloria amado hay un cambio hay transformación nadie te puede parar. Dígale conmigo Espíritu Santo yo hoy te pido si hay algo en mi vida que esté tapando tu gloria lo quite de mi vida. Si hay algo Jesús que hoy quiere hacer que rompa las tablas desanimándome no poniendo no poniendo en práctica tu palabra te pido que me perdones pero desde hoy voy a enseñar tu verdad voy a enseñar tu palabra para que la gente sea libre en el nombre de Jesús. Levante sus manos al cielo pídale a Dios usted y el Espíritu Santo Espíritu Santo trae revelación de esa gloria Señor no quiero pasar no quiero como Moisés que subía estaba 40 días en tu presencia y cuando bajaba el Señor cometía errores metía la pata velaba a la gente el corazón de ellos no entendían tu palabra ayúdame a quitar de mi vida el velo para que todas aquellas personas que hoy estén escuchándome cuando esté dando un mensaje en una casa de paz en una célula en una congregación en un evento Señor los velo se han quitado quiero predicar palabras reveladas Señor no quiero romper las tablas no quiero romper las tablas como Moisés Señor porque el pueblo estaba desenfrenado no entendió lo que le dijiste yo quiero entender tu palabra Dios dígale 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 quita el velo para enseñar la revelación de la gloria crea en su palabra estableces en ella para que Dios ven y fluye Espíritu Santo ven y fluye Espíritu Santo ven y fluye ven y fluye ven y fluye Espíritu Santo ven y fluye con poder ven y fluye con poder yo quiero yo quiero tu gloria Señor yo quiero tu gloria ven y fluye con poder dígale una vez más ven y fluye con poder Espíritu Santo ven y fluye con poder Espíritu Santo porque aquí llegó el Espíritu de Dios trayendo vida para el alma que está herida porque aquí llegó el Espíritu de Dios trayendo vida el Espíritu Santo para el alma que está herida el Espíritu de Dios el Espíritu de Dios dígale den el grito el grito de victoria el grito de victoria el grito de victoria sobre el pueblo 같이